me persigue un auto y qué hacer si me ataca hola amigos bienvenido a su canal campo demolición a la gran familia de campo demolición y bueno si una vez más no se olviden pasen por campo demolición punto con seleccionan tres de estos pullovers pero vas a pagar por dos porque uno es completamente gratis acabo de terminar de una certificación de dos parejas y esto me motivó a hacer estos vídeos y a continuación después de este voy a traer por lo menos un par de ellos más porque es basado en en todas las preguntas que me tuvieron haciendo durante la certificación pero una de ellas era esta y me la hizo la señora que si ella detectaba al salir del mercado a salir de su casa a salir de algún lugar que ella notaba que la estaban siguiendo que debería hacer porque incluso yo lo que le aconsejaba es que siempre que saliera a un mercado siempre que estuviera yendo a de regreso a su casa tomara todas las precauciones a vivir por haber para no llevar a alguien detrás de ella que la estuviera siguiendo y poder localizar donde vive y ahí incluso poder poder ser atacada no entonces me decía bueno y qué es lo que debo hacer lo primero que deben hacer es estar alerta está la alerta en todo momento e incluso cuando sale al mercado antes de montarte en el auto está preparada llevar a algo con que te puedas defender si en este caso no eres un portador de arma de fuego cualquier cosa que lleve es bueno para defenderte están los peper spray e incluso puedes portar una navaja una cuchilla que no sea grande algo que te puedas defender cualquier objeto que puedas tener es bueno para tu defensa en caso que tú veas que te van a agarrar por cuello tengo ok todas esas cosas busca la manera siempre defenderte no pidas clemencia no implores que te deje en pan o no defiende te lucha por tu vida es el consejo que siempre le doy y especialmente a las mujeres porque porque como sexo débil al fin los abusadores van a ir a tomar ventaja de su fuerza física y la van a doblegar lo mismo abusar de ella sexualmente que cualquier cosa de este tipo que ha pasado y desgraciadamente sigue pasando entonces defenderte es la mejor opción pero incluso antes que eso está la alerta para poder evitar esta esta confrontación o esta situación pero dado el caso ya estás manejando y está yendo de regreso a tu hogar lo mejor que puedes hacer es que si detecta que por mucho tiempo incluso has doblado en más una ocasión ves que hay un acto que sigue siguiéndote pues entonces empieza a doblar erráticamente en distintas esquinas para ver si ese auto te sigue siguiendo e incluso pudieran ser dos autos entonces chequeate si uno se queda atrás pudiera ser otro en otras palabras cambia de direcciones constantemente para que estés convencida de que te vienen siguiendo llamar al 911 sería una excelente idea a la vez que tú detectes que por más de un tiempo ya te están siguiendo tú tienes la sospecha para eso ellos están y ellos con gusto van a ir voy por tal dirección mi auto es color tal la chapa mí es color tal me llamo fulana de tal y me sospecho que me vienen siguiendo un auto color tal porque tú no le podrás decir el número de la placa nada por el estilo pero por lo menos le dices por dónde vas qué dirección lleva y el color del auto que te sigue jamás vayas a tu casa jamás vayas a tu casa si hay una estación de policía cercana por donde tú manejas pues efectivamente ve ahí a la estación de policía que mejor lugar que ese si ves un auto de policía manejando ponte atrás de él ponte al lado de él hazle señas con las luces para que se detenga detenga al auto de policía y pide la ayuda posiblemente si alguien te venía siguiendo se va a ir porque se dio cuenta que tú te diste cuenta que los perseguía quiere decir que pide ayuda pero no deje ni parquees estaciones en ningún lugar que le sea fácil a a tu atacante o tu presunto atacante de que te vaya sigue manejando dentro de tu auto vas a estar segura y busca ayuda una estación de policía si ves un auto de policía lo mismo le hace señas para que se arrime y entonces hablas con él y le pidas ayuda pero jamás jamás vayas a tu hogar vayas a tu casa eso es lo que yo le sugiero que deben hacer si eres portadora de un arma de fuego como incluso me preguntaba bueno Mario ya yo mañana tengo mi licencia que debo hacer no por el hecho que tenga una licencia y portes un arma ok tú lo que quieres de primera instancia es utilizar tu arma o caer en una confrontación con tu supuesto agresor ok esa es una porque incluso alguien viene para arriba encima de ti y hay que estar alerta pero no por el hecho que venga a hacerte tal vez una pregunta tú vayas a sacar tu arma de fuego porque estás nerviosa quiere decir que hay que tener una apreciación muy grande de tu entorno y de las circunstancias y cómo se desenvuelven las cosas pero no por el hecho de que tengas un arma vayas inmediatamente en busca de tu arma porque alguien se acerca a hacerte tal vez una pregunta y no es un delincuente pero tú te vas a dar cuenta cuando es un malhechor cuando es incluso un malhechor que viene presumiendo que te va a hacer una pregunta ok o te va a cuestionar por una dirección o algo así tú sabrás detectar porque incluso las mujeres tienen un buen sentido y te darás cuenta te darás cuenta de cuáles son sus intenciones pero no seas confiado pero no de inmediato vayas por tu arma de fuego y mucho menos vayas a extraer tu arma de fuego en otras palabras hay muchas mujeres que me han dicho no yo las llevo yo la llevaría en mi bolso hay otras que me dicen yo la llevo en mi bolso bueno por la forma en que visten muchas mujeres optan por llevar esos armas de fuego en el bolso cosa que yo no estoy muy de acuerdo porque cualquiera puede venir y te arrebata el bolso tendría que ser un bolso no muy sofisticado que tuviera una correa fuerte para que entonces pudieras poner tu mano dentro del bolso y tomar tu arma de fuego esa sería una opción y no expusiste tu arma de fuego esa sería una opción pero esas son las preguntas que me hacen especialmente la señora a veces son complicadas de responderle y en este caso por este medio no me atrevería a decirle algunas cosas que yo le sugiero que haga porque no quiero que se malinterprete el mensaje que yo daría por este medio ¿por qué? porque todos los estados e incluso en otros países las leyes no son iguales entonces no quiero mandar un mensaje erróneo de todos modos chequense siempre las leyes de su estado donde ustedes viven o del país donde ustedes viven porque todas son completamente distintas ¿ok? así que es muy importante ser conocedor de las leyes pero es sumamente importante estar alerta estar alerta de cualquier amenaza tanto cuando sales de tu hogar como cuando sales de una tienda cuando sales de un mercado cuando llevas bulto contigo que saliste de compra y saliste de una tienda llevas tus bultos en la mano quiere decir que vas a llevar tus manos ocupadas y eso se le hace fácil en este caso al delincuente para poderte asaltar y se te dificulta poderte defender entonces no te aferres a las cosas materiales quiere decir que si alguien viene con la intención de arrebatarte algo número uno deja que se lleven lo que sea un bolso una cartera deja lo que se lo lleve no caigas en controversia de desfajarte porque tu vida no está en peligro si viene a arrebatarte la cartera o el bolso que tu llevas deja lo que se lo lleve deja lo que se lo lleve es lo que yo siempre le aconsejo y no por ende porque te lleve el bolso si en este caso como le he dicho a algunos hombres que no por el hecho que lleves tu herramienta contigo el individuo te robó una prenda te robó algo sale corriendo deja lo que se vaya yo sé que ustedes siempre me dirán bueno Mario entonces para qué porto una pistola una pistola es para defensa personal y si es lo que vino hizo fue robarte te robó ya que se vaya que le vaya bien también la policía lo agarra más a más adelante quiere decir que no por ende tú le vas a disparar a alguien que te haya robado una prenda un objeto tu cartera lo que sea no se te ocurra dispararle en el caso de las mujeres igualmente si llevas un arma no se te ocurra cuando tu agresor vira la espalda y sale huyendo extraer tu arma y dispararle eso no lo hagan de todos modos vuelvo y les repito yo no soy abogado pero si les puedo decir que aquí por ejemplo en la Florida tú tienes todo el derecho de defender tu lugar donde tú estás de defender tu casa tu castillo incluso dentro del auto pero no tienes el derecho que si tu vida no está en peligro eminente tú uses tu arma de fuego si es que tu vida no está en peligro en otras palabras quiere decir que porque alguien te ofenda porque alguien te robe o cosas así no debes usar tu arma de fuego así que es muy bueno que entrenen físicamente mentalmente y vean estos escenarios para que estén preparados ni que Dios lo quiera para una situación así así que nada espero que este pequeño video les haya servido alguna ayuda compártanlo con sus amistades compártanlo que pienso que por ahí a alguien le va a servir de una gran ayuda así que gracias por hacerlo gracias por compartirlo gracias por darle dedito para arriba así que nada que Dios me los cuide que Dios me los bendiga nos vemos el próximo gracias bye bye